Bienvenidos a Punto Final, los Tigres se instalan en la liguilla por el título del fútbol mexicano, van a enfrentar al equipo del Pachuca que ha mostrado una regularidad bárbara en el torneo. Un saludo con mucho gusto a Beto Valdés. ¿Cómo estás, crack? Bien, bien, los extrañé, los extrañé, pero también me hacía falta recargar energías. Estoy preocupado porque atrás traigo el emperador, no me vaya a pisar la cabeza, pero bueno, ahorita los saludamos. No le vayan a dar un planchazo por detrás a este muchacho, Cecilio de los Santos. ¿Cómo estás, Cecilio? Querido Jorge, un placer estar contigo, con el emperador, con Rodolfo, con Betito, un placer de verdad. Un saludo a toda la gente de la Unión Americana, estamos felices de estar acá y arrancamos. Y arrancamos saludando también al gran, al inconmensurable Claudio Suárez. ¿Cómo estás, emperador? Ídolo. ¿Qué tal, Jorge? Beto, no sé, me tienen un concepto de muy agresivo, pero bueno, Cecilio, un placer. Y al buen Rodolfo, al buen Rodolfo, la verdad, contento porque ahora sí pasaron mis tigres, aunque sufrieron. Un ratito, un ratito. Iba a decir tecos, el emperador, como quien le oí. Nada, tigres, tigres. Ya ni existen los tecos. Mi querido Rodolfo, tenemos el muy buen concepto al emperador, hombre. Cuando menos tú y yo, aquí le tienen miedo, pero tú y yo, Rodolfo, sabemos que es un caballero y que fue un caballero en las canchas. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gracias. Mi capitán, es mi capitán, el querido Salón de la Fama, Jorge, Cecilio, Beto, qué placer estar con ustedes. Ha dado inicio, ¿no?, esta reclasificación. Algunos equipos como Necaxa, en lo personal, dejaron mucho que desear, pero aquí estaremos redondeando la jornada sabatina. Qué pinta tiene este muchacho, ¿no? Qué lindo que está. Qué lindo que está. Vamos a ver la encuesta, por favor, la revisamos un poquito más adelante y, bueno, contándoles que el día de hoy el equipo de tigres ha dejado fuera al conjunto del Necaxa, del que yo, francamente, Rodolfo, difiero un poquito, yo no esperaba mucho el equipo del Necaxa, creo que haber llegado a esta instancia ya era demasiado para el equipo de Jaime Lozano, por ahí se le indigestó un poquito el primer tiempo al equipo de tigres, pero terminó resolviendo con, pues, con mucha solvencia, un partido que desde antes sabíamos no iba a ser tan complicado para el equipo de los tigres. Que de pronto, me parece, perdón, Beto, me parece que al minuto veinte del partido, cuando con la expulsión de aquí, ¿no? No, justo ahí, digo, se complicó todo para tigres, digo, más que todo por la inercia del partido, ajusta muy bien, porque la verdad, ajusta muy bien, pone a Fulgencio como lateral, aguanta el primer tiempo con Fulgencio en esa zona, y después, bueno, viene esta tontería de de Batista que se hace expulsar, y bueno, en el juego parejo aparece el francés que te dije los otros días. Claro. Si el francés empieza a hacer gol, aguas con tigres. Pero también, también yo creo, Ceci, que el fútbol es de momentos, y y entiendo bien lo que dice el buen Rodo, oye, se queda con diez tigres, tienes que ir a morderlo, a ver, cuál era la lógica, cuál era la tendencia, que perdiera Necaxa, lo sabíamos todos, tírate los minutos que te dio con un hombre de más o de menos, dependiendo el caso, ve, vuélcate, consigue la anotación, te tiras para atrás, pero es un equipo cadenta de ideas. Pero ahora te pregunto, Betito, ¿tiene la capacidad el equipo de Necaxa para hacer eso? Ah, no sé, pero tienes que buscar, o sea, ahí es donde dices, a ver, a ver, Jaimito Lozano, hay que ser atrevido, hay que ser valiente, y mira que lo respeto y lo admiro y lo quiero, ¿eh? Pero, Rodo, había que buscar la portería, ¿no? Qué bueno que lo quiera. Y a eso me refería en el que Necaxa dejó mucho que desear, porque estuvo treinta minutos con un hombre de más, y nunca pudo morder, nunca le pudo generar peligro, el primer disparo a portería fue en el minuto noventa y cuatro. Fíjate. Minuto noventa y cuatro, ¿a qué puedes aspirar, no puedes aprovechar? Como el que se sintió en terreno desconocido, salió a esperar, esperando este Tigres, ya sabes, este Mordelón, peligroso por los costados, obviamente con el cuidado con Guiñac, y de ahí no lo vi con esa proactividad que vimos al Jaime Lozano quizá en los Juegos Olímpicos. Y dicho, la comparación con todo respeto es porque son otro tipo de futbolistas, pero tienes a Batista, tienes a Jiménez, creo que tenías a futbolistas de buen pie. Lo de Ángelo, el chileno, la verdad también muy, muy triste, se murió de nada el equipo, y no me gusta decirlo, pero se murió de nada.